Buenas tardes seguidores, un abrazo inmenso, Dios los bendiga, John Mario López, pinturas y mucho más, un gusto saludarlos, dos y, uy, y es para las tres, cuarto video, muchos me han dicho, y algunos, dos, tres familiares, que no suba tantos videos, que, primero John Mario López, pinturas y mucho más, el saludo de siempre, tengo un primo que, tengo un primo que, esto es una cosa hermosa, les quiero mostrar a mi niña, les quiero mostrar a mi niña hermosa, les quiero mostrar a mi niña, linda, recogida, muy palmental, está aquí, ya sé por qué está aquí, ay, cuidado mi amor, está aquí porque, pues no es por chicanería, pero ya me trajeron almuerzo, digamos que se va a hacer, gracias a Dios, la bendición de hoy, pollo, sancocho, de maduro, banano, gracias te doy señor, pero hoy, tomando el día de descanso, un día de reposo, una semana de reposo, me han pedido varios videos, John Mario López, pinturas y mucho más, en cada video lo digo, mil ciento cuarenta suscriptores en YouTube, que necesito ya las cuatro mil horas de reproducción, ya logré los mil, pero me preguntaban muchas cosas, gracias, no voy a cambiar mi enfoque, mi enfoque está, mi target es los vendedores de mostrador, los pintureros que me conocen, los jefes de mantenimiento de mucha industria, carroceros, concesionarios, pintores, además de casa, y ahí voy, no soy el influencer de millones, eso sí, claro, no soy de hacer contenido jocoso, de pronto algún día se da, la vida es, esto, pero lo mío es más de pintura, me preguntaron algo que hasta yo lo acabo de investigar, porque yo manejé el fotocolorímetro, este lo manejé yo como técnico, pero el espectrofotómetro no tenía idea de qué era, preguntaron que si cuál era la diferencia entre un espectrofotómetro y un fotocolorímetro, fotocolorímetro, muy usado en la industria, tanto química, farmacéutica y pinturera, ¿qué es cada uno de los equipos? Internet, Internet, entonces, ¿qué es un espectrofotómetro? Es un equipo óptico, ojo, es decir, debe tener una visión, una lente poderosísima, una lupa poderosísima, en donde evalúa la luz de los colores, o de cualquier químico, de algo que quieren ver, observar qué es, es decir, como decir una, cuando nos tocaba ver las cosas en un microscopio, pero puede ser en sólidos o líquidos, pero mide su longitud en ondas, eso, pues, no soy químico, pero los que sean químicos entenderán, lo leí, es que puede mirar las distancias de los que tiene adentro, eso es lo que yo entendí, pero puede mirar elementos químicos sólidos, líquidos y gaseosos, es un aparato sofisticadísimo para mirar la competencia que tiene, para mirarlos, especialmente las composiciones químicas, tanto cuantitativa y cualitativa de cualquier producto. En el gremio nuestro de pinturas, por eso nosotros cuando atendíamos un reclamo, nosotros nos decían que era de la marca nuestra, y lo mandábamos a Medellín al laboratorio, y el laboratorio con este equipo podía determinar si era de nuestra materia prima, si era nuestro, si realmente ese vinilo, ese esmalte, ese poliuretano era de nuestra marca, entonces, definiéndole que es un espectrofotómetro, es un equipo de laboratorio que analiza sustancias químicas en estado líquido, gaseoso, sólido, para determinar qué tiene, cómo es, y, lógicamente, puede también analizar el tipo de color y su espesor de película aplicada, para que es un equipo sofisticado, necesario, en laboratorios, especialmente de pintura, para mirar qué está haciendo la competencia. Pero comparativamente con el fotocolorímetro, es un medidor solamente de color, color, yo saber qué color, es decir, qué trae color, yo voy con ese equipo, mido, qué trae color, o sea, cómo está compuesto el color, qué tintas tiene el color, tiene aluminio, tiene una perla, tiene magenta, tiene un amarillo, tiene un verdoso, entonces, este lo usábamos, era para nosotros sacar la tonalidad, mirar, es un equipito pequeño, yo lo manejé, para mirar los colores, es decir, uy, ese color se hace con aluminio, se hace con negro, se hace con marrón, se hace con magenta, entonces, y podríamos determinar si el color era mate, semi-mate o brillante, ¿qué es eso? Pues, lógicamente, las paredes vinilos son mates, los semi se utilizan mucho en madera, y los brillantes, pues, se utilizan demasiado en los vehículos. Entonces, siempre, la gran diferencia es que este equipo es sofisticadísimo, hace lo mismo que este, pero hace muchas más cosas, y tonalidades, y definir la tonalidad del color, eso es lo que hacía el equipito que yo manejaba como técnico en Pintuco, pero aquí, ya un espectrofotómetro tiene un avance sofisticadísimo en cuestión de detectar que trae cada composición química de cada producto, de la competencia, o cuando nosotros queremos desarrollar el mismo producto, de la competencia que es líder, este equipo lo debe tener todos los laboratorios del mundo, y de todo, desde la comida, desde la gaseosa, desde la cerveza, desde los licores, porque aquí descomponen qué trae ese producto, es la definición para aquel seguidor, espectrofotómetro, equipo que te dice que tiene eso adentro, químicamente, eso es, un espectrofotómetro te ayuda a ver qué está compuesto, cualquier cosa, comercial, en pintura, muy usado, para mirar qué está, y ya este fotocolorímetro, es para ver el color, cómo está compuesto el color, un abrazo para todos, hoy he subido varios videos, hoy tuve el tiempo, este es el último video, me faltó uno, otro, pues ya, estoy un poco cansado, la voz, pero les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, verme, escucharme, saludos a toda la familia, saludos a todos los amigos del exterior, pronto viajaremos, pronto estaremos por allá saludando a Karina, a Emma, a la mexicana, a todo el mundo, Dios los bendiga a todos, las cuerdas de compartir, almorzaremos, son 3 de la tarde, no venía comiendo, ojo, por eso les digo, mire, les cuento algo, para que se vean un poco, a la edad de 50 años, esto es lo que ya ve uno, vea, ya le toca a uno es, todas estas vitaminas, vea, centrum, cloruro de magnesio, omega, glucosamina, ya comienza esa vida, y cuídense mucho de salud, se los pido, acuérdense, hace poco murió una buena amiga, 47 años, mucho problema estomacal, tenía cáncer y nunca iba al médico, iba y no continuaba con el proceso, van al médico, a tiempo un cáncer es solucionable, lo tengo por experiencia, un abrazo para todos, Dios los bendiga, almuercen, hoy estoy almorzando muy tarde, Dios los bendiga.